Coito normal, follar clásico, un punto. Vale. Petting, 0,6. Vale. Que está volviendo, ¿eh? El petting. Está volviendo. A veces es mejor quedarse en el petting. Es que, por eso digo... Noto que lo va a decir de verdad, ¿eh? A veces la gente se escabulle, pero... No, lo voy a decir de verdad. Vale. Pero tengo que contar. O sea, has dicho que coito es un punto. Un punto. Vale. Viene el dato, ¿eh? Ojo que viene el dato. La verdad, es que... Te voy a decir aproximado, porque... Te estás mirando como mirando al cielo, ¿no? Como fantaseando con... Como en la orilla del río, ¿no? Como una... Vale. Se lo tomó muy en serio. ¿Y masturbación cuántos? Pero con dos. Cada cinco cuenta uno. Vale. Puedes desglosarlo. Ya está. Seis. Seis en total. Seis. Seis puntos. Seis. Seis.